Hola hijo, ¿eres de Madrid? Respondió la mujer con voz temblorosa. No, ¿de Zaragoza? No señora, soy de Granada. Uy, qué ciudad tan bonita. Yo me fui de viaje de novios a Granada. Hace ya tiempo de eso, mucho tiempo. Pero ya soy viuda. Mi marido murió durante una partida de dominó. ¿Sabe usted? Es un deporte de riesgo y como nunca había ganado una partida, el día que la ganó, de la emoción le dio un patatús. ¿Sabe usted? Pobre, con lo bueno que era. Se dedicó toda la vida al arte del embotellado de botellas embotelladas. ¿Sabe usted? Pobrecito mi balduino. Un santo, un santo. ¿Entiende lo que le digo? ¿Sabe usted? ¿Sabe usted? ¿Entiende lo que le digo? Y así hasta Soria. Este es un fragmento de Teodorico en el camino de Santiago. Pero primero me presento. Soy Fernando Romero, soy de Granada, natural de Granada, vivo en la Zubia. Soy integrador social, aunque ahora me dedico a auxilios de clínica, en residencia, ayudo a domicilio. Y en mis ratos libres, pues me gusta uno de mis hobbies entre ellos, la montaña, la música y el juntar palabras hasta crear historias. Centrándonos un poco, aunque tengo una novela de adultos, pero mi grueso, mi trabajo va siempre enfocado a los más pequeños, a los menores, a digamos primaria, de 8 a 12, 14 años. Presentando un poco lo que es mi obra, yo en 2014 publiqué, por un accidente provocado, con Diputación de Málaga, mi primera obra, La Encina de los Deseos, gracias a una amiga, Raquel, que era directora de un colegio, que hizo el proyecto, lo presentamos en Muelle, luego cuajó con Diputación de Málaga, pareció interesante. Entonces todos los colegios del Valle de Guadalurce fueron saqueados con un número de ejemplares y ya a partir de ahí, pues al verlo plasmado en papel, pues dices, ¿por qué no? Saqué mi primera novela, San Mateo del Romero, Dios me libre, la historia de un ateo que lo hace en santo, y hasta ahí puedo leer. Luego ya vino Teodorico, el tipo que nunca había subido a un pico, que es una de las partes que venimos aquí a presentar, que es una novela, es una guía novelada de Sierra Nevada. Ahora entraremos un poquito. Luego, a través de esta idea, pues una amiga me dijo, ¿y por qué no haces lo mismo con la capital? Que te ha ayudado tan lejos a Sierra Nevada. Le digo, y saqué Teodora, la niña que quería ser ilustradora, estos dos, Teodorico y Teodora, con el sello de Drújula, y era eso, la guía de Granada novelada a través de los ojos de una niña, con saltos en el tiempo, con los personajes ilustres, los lugares donde los niños más pueden, tanto Sierra Nevada como más asequibles a los menores. Después quise dar un giro y sacamos El Niño Tapón. Se editó, era un libro diferente, un libro solidario. Fue una apuesta, digamos, de la asociación Capitán Antonio, que trabaja y lucha contra el cáncer infantil, la investigación, la mejora de los pacientes. Fue un libro muy emblemático, muy emotivo, pero el COVID nos cortó un poco la trayectoria que llevábamos, porque sí, hicimos nuestras ventas, se consiguió dinero, pero nos quedó el entrar en los colegios, claro, y era físicamente imposible. Y bueno, y tras el COVID, este paroncillo de un par de años, pues, Víctor Miguel Gallardo Barragán, se decidió, montó una nueva editorial, Baker Street Ediciones, y una llama a teléfono y lo que todo escrito desea escuchar, apuesta editorial. Le digo que estoy interesado en tu trabajo en el Teodorico, segunda parte, que no es otro que Teodorico en el Camino de Santiago. ¿De dónde nace la idea, el concepto teodorico? Yo llegué a matricularme en la Facultad de Magisterio, pero los territorios de la vida, pues, me llevaron a otros temas sociales y tal, pero la vocación de profesor, de maestro, la tengo. Como he dicho, mi afición, aparte de escribir, es la montaña. De hecho, soy socio del Club Al Borde de lo Inconcebible, un club que está en la Zubia, que ya contamos con cerca de 500 socios y tal, y yo estuve durante un tiempo llevando lo que es la vocalía infantil. Entonces, tenía como un cóctel lo que es impregnar a esos niños con, no quiero decir, sabiduría de la montaña, con esa afición, el amor, el respeto, tenía niños, me gustaba escribir y junté ese concepto, es decir, ¿y cómo hago yo para llegar a más niños? Aparte de los míos propios de Al Borde, que ya son todos mayores y algunos todavía andurrea, que eso es lo que nos queda. Y, pues bueno, pues fui perfilando y nació, pues eso, Teodorico, el tipo que nunca había subido un pico. Y es una forma accidental, digamos, un personaje que sufre un infarto y el médico, pues, es lo más barato que hay para mejorar el corazón, caminar. Y empieza a caminar por Granada y un poco como Don Quijote, encerrado en su biblioteca, su vida sedentaria, pues de repente tiene que descubrir, hasta que un día mira arriba y ve el Picacho Alto, San Miguel Alto, ve y dice, hostia, ¿me atreveré yo a conquistar esa cima? Y empieza comprándose un libro, Sendero y Veredas de Granada, un libro ilustre, con no sé cuántas miles de ediciones, con cuatro tomos. Y él con su libro, pues como yo, la mayoría de los que cuando no había GPS, pues empieza a descubrir el Llano de la Perdiz, va en aumento, se va aficionando, descubre la parte, digamos, Monachí, la Zubia, el Trevenque, de ahí pega el Gran Sarto a la vereda de la Estrella, le van ocurriendo, pues, todo tipo de desgracias, de ocurrencias, de... habla con los animales, digamos, tiene un perfil Don Quijote, que los animales y la vegetación le denuncia, le digo, pues tú que me entiendes, denuncia que no tiren colillas, denuncia que no tiren basura y va, y es un poco esa protesta, pero con el humor, con comedia y los niños, pues para crear esa conciencia, digamos, hasta que ya por fin conquista los colosos de Sierra Nevada. Con ese libro y con estas historias, pues hemos conseguido, aparte del amor a la montaña, de generar afición a la lectura, incluso, incluso yendo más lejos, a gente mayor, que, pues mira, pues hacía años que no me he leído un libro y gracias a tu libro, como es infantil, y ha entrado tan bien, tan cómico, tan... que me lo he leído en dos días, que es mi récord y tal, pues ahora me estoy leyendo una novela de Ken Follett o de Arturo Pérez Reverte, y pues te queda ese pellizquito de decir, pues algo bueno tiene que tener el libro, y luego, para salir del entorno del club, de lo que es la esfera del escritor, de presentación y tal, pues preparé un taller literario, literatura y montaña, un poco con mi trayectoria, mi influencia, a Francisco Ibáñez, le vas presentando a los niños a otros personas antiguos, Fray Perico y Suburrico, ahí el homenaje del título, la rima, fácil y graciosa, y el taller de montaña y literatura, pues incluso en club de montaña, en colegios, pues fue creciendo y una oferta muy divertida, muy amena, y los niños, pues aparte de leer, luego te encuentras profesorados que incitan, que invitan a a esa lectura, y los niños, me daban mucho, llegaban, y por qué no le pasaba esto, y por qué no le pasaba al otro, y ahí fue, se fue gestando la segunda parte. Este libro, Teodorico en el camino de Santiago, digamos que surgió como, sin quererlo, hace 22 años, en el año 2000, que es cuando yo hago mi camino de Santiago, entonces yo llevaba mi pequeña libreta, con su pegatina de su concha, y como se anda mucho, pero también se descansa mucho, se visita mucho, y tiene mucho tiempo libre, pues iba apuntando mis reflexiones, mis cosillas, sin pensar que en 2014 iba a empezar una trayectoria literaria, y mi diario estaba ahí, y muchas veces a la hora de ordenar, de limpiar, siempre he encontrado el diario, y como me llamaba, me gustaría escribir mi vivencia, pero claro, cuando uno la escribe reciente, se llenan de detalles, y cuando pase el tiempo, escribirlo como para niños, es decir, quitando si una catedral es gótica o es barroca, cosas que a los niños no le va a llenar, y llegó el momento, pues tras Teodorico 1, es decir, pues al coronar los colosos de Sierra Nevada, pues ya al apuntarse, al hacerse socio del Club Albordero Concebible, pues van surgiendo nuevos proyectos, nuevas ideas, y una de ellas es que llega el verano, el club cierre en agosto, aunque hay actividades encubiertas, digamos, en agosto, que se hacen, pero, y en un evento que va cogiendo categorías, Cultura Bajo la Luna, pues él visita, que en julio y tal, dice, pues no sé qué voy a hacer este verano, y un amiguete, pues le propone, le digo, ¿y por qué no te va el Camino Santiago? Que está la estructura hecha, digamos, en un, haces deporte, haces reflexión, haces, te reencuentran contigo mismo, como, dice, pues, pues para allá, que me encamino. Y ahí un poco es juntar, la parte de Teodorico que tengo yo, transmitirla aquí, de hecho hay muchos personajes que van a salir en este libro, que son reales, aunque parezca surrealista, hay un personaje muy curioso, Marisol, tipitapa, tipitapa, que era una mujer, pues que nos daba mucha caña en el camino, y decir, relájate, chiquilla, que venimos a disfrutar del camino, no a correr, y hasta que ella encontró ese concepto, pues Teodorico tendrá que explicárselo, tendrá que tropezarse con ella, tendrá que evitarla, reencontrarse, en fin, un poco, pues las cosas que van pasando, aparte, luego una buena dosis de surrealismo, de imaginación, de... y principalmente, lo que he buscado en este libro es que los niños valoren lo que es la amistad, aunque va solo, aunque inicia un camino solo, pero como, aunque sea un tópico, es decir, la vida viene solo y tú en tu camino vas encontrando, pues en el camino eso se condensa a los 20, 30 días que, a la semana que dedique uno, y Teodorico tendrá que empezar solo, con las vicisitudes que se encuentra uno, cuando va solo, va llegaré, no llegaré, va haciendo grupo, va haciendo piña, digamos, y se despegan, se reencuentran, y poner en valor lo que es el trabajo en equipo, porque habrá gente que se ponga enferma, habrá gente que le pasen cosas, que tendrán que recurrir a los amigos inesperados que se van encontrando, tendrán que... y esa apuesta, y esa solidaridad del ser humano, es la que quiero yo transmitir, es decir, que porque en el camino de Santiago sí, y en la vida no, entonces, si en el camino de Santiago somos capaces de ir con una mochila, como decía esta amiga Marisol, cortijo lagarto, jabón lagarto, para lavar camisetas, para lavarte el cuerpo, para lavarte el pelo, para... y es tu casa a cuestas, entonces, esa casa a cuestas, que la llevemos a diario también, un poco transmitirle que en el día a día, con los compañeros de clase, con tus padres, con tus abuelos, con tus tíos, con tus vecinos, de manera intensa se vive aquí, por eso es quizás la moraleja. En el 1, era un poco el aprendiz, Teodorico era el aprendiz de senderistas, de montañeros, etc. Aquí él empieza de aprendiz, pero se da cuenta de que ya va sabiendo, va... ha mejorado su experiencia, su salud, y ya se va teniendo incluso a dar consejos, a... y gente que le agradece, desde curar una ampolla, una simple ampolla, a... a una de los chistes, es decir, a ponerte calcetines con las chanclas, es decir, él pensaba que todos eran guiris en el camino de Santiago, todos eran extranjeros, y llega un momento en que dice, no, no, es para proteger los pies en tu tiempo de descanso, de costura, de rozadura, en fin, y no voy a desvelar mucho, y él se va poco a poco, paso a paso, kilómetro a kilómetro, se va convirtiendo un poquito más profesional, a los que se van incorporando al camino, como hay mucha gente que se incorpora en Burgos, en León, pues él se va haciendo como maestro y va creciendo, se siente fuerte y va... la anécdota, desde la primera a la última, él las va a tener que sufrir, va a tener que sufrir todas las ocurrencias que se me ocurren, incluso en alguna parte del libro, se me esconde en el margen y desaparece de la historia, tengo que entrar a buscarlo, en fin, ese es un poquito el concepto. Las ilustraciones de este libro, desde la portada, que si nos fijamos son exactamente iguales, pero va de senderista de domingo a una mochila más grande, esterillo, a profesional, son diseños de Agatha Lecht. Yo he tenido otros trabajos, he tenido otras ilustraciones de otro tipo, pero en este, en Todorico, no puedo hacer de otra manera que Agatha la que hiciese las ilustraciones. Agatha tiene un olfato a la hora de trabajar, de hecho yo no le digo, me apetece que me haga esta ilustración, este chiste, reflejamelo, no, no, no. Yo le doy el manuscrito y ella le doy libertad absoluta, porque ella es capaz de las ilustraciones, sacar, darle vida al libro. Y claro, un libro infantil sin ilustraciones, pues como que no. El niño está mirando siempre la paginilla, a ver, ya llego al dibujo, al dibujito. Y Agatha, pues libertad absoluta para trabajar, las ilustraciones son, bueno, aún inútil de la pintura, me resultan extraordinarias. Y no es porque sean mis personajes, es porque ella siempre, desde el primer día, la única indicación que yo le dije, la bordeta. Todorico se tiene que parecer a la bordeta. Lo consiguió con creces, con su bigote y tal. Y de ahí hemos generado, incluso tuvo la ocurrencia, es decir, como es socio de al borde, del club de montaña, todas las ilustraciones llevan una camiseta de al borde, porque él va con su club por bandera a enseñárselo por el mundo. Y luego, incluso cuando hemos hecho talleres, pues ella, con la parte que le toca a ella en el taller de ilustrativa, es decir, pues los niños, pues darle un papel y un lápiz y enséñalo a dibujar y se lo pasan pipas. Teodorico, en el Camino Santiago, se presenta el próximo 25 de marzo, a las 7 de la tarde, en la sede de la misma editorial, Baker Street, que está en Carril del Picón, esquina Horno de Aza, ya nos encargaremos de... porque es la misma esquina y no hay problema por... Y bueno, y allí lo presentaré junto a Visto Miguel, el editor, Agata, la ilustradora, un servidor y otro autor granadino y más que autor, amigo, Edu Valero, con el que tenemos proyectos y en cuanto le dije, ¿te apetece presentar conmigo? Pues con los ojos cerrados y está hasta más nervioso que yo. Y intentaremos que paséis un rato agradable, haremos lecturas, habrá sorpresas, habrá cosillas, aunque sea para un libro infantil, apto para adultos, como digo yo, y para todo el que tenga ganas de pasar un buen rato. Y nada, y luego invitar que si queréis contactar conmigo, pues a través de las redes sociales, Facebook, en Google, Fernando Romero, Teodorico y nada más que hay uno. A través de Messenger, ya una vez que me encontréis en Facebook, y si no, a través de la misma editorial, Baker Street Ediciones, buscáis los datos del libro y, en fin, sin problema. Y ya está, lo dicho, que me haría mucha ilusión veros por allí, que vaya a pasar un buen rato, que si no en esta habrá aproximadamente, seguramente en mayo en la Zubia, y luego pues ya quizás por logística de COVID y tal, porque se ha pospuesto un poco, porque el libro salió en la feria del libro el año pasado, pero bueno, Omicron nos cerró la puerta de los colegios, de las bibliotecas, pero la intención es volver, quizás la ventaja de que como los niños crecen, vienen niños nuevos, viene esa avia nueva, el taller no se va a modificar, pero tendremos que añadir cosas nuevas al taller para hacerlo más divertido, más extenso, dentro de lo que nos dejan los colegios, las bibliotecas, y nada, y voy a terminar como empecé, leyendo un fragmento donde Teodorico se encuentra con un argentino y un mexicano, que no paran de discutir, pues en México tengo esto, y pues en Argentina tenemos los otros, pero siempre amistosa discusión. Como era tarde, no se complicó la vida. El pórtico de entrada a la iglesia de San Juan le pareció un sitio digno para dormir tranquilo y protegido. Lo malo fue cuando se le agregaron el argentino y el mexicano, que, claro, tampoco habían encontrado a Cómodo. En Argentina tenemos los tangos, decía uno, y en México brillan las rancheras, replicaba el otro. Pues en Granada tenemos la Alhambra, Sierra Nevada, el plato al pujarreño, Federico García Lorca y muchas más cosas que no voy por ahí peleando con nadie, protestó Teodorico. El argentino le contestó, mientras se quitaba la mochila. No te enfades, che, simplemente estamos en amistosa conversación. Cuate, no te chinches, compartió las palabras amigablemente, añadió el mexicano. Perdón, se disculpó Teodorico, estoy un poco cansado, lo siento. Se giró un momento hasta su mochila y sacó un par de maritoñes. Aceptad mis disculpas con este dulce típico de mi tierra. Gracias. 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 Gracias.